Bien, una situación que ha tenido y ha repercutido inclusive en muertes en nuestro país con las bebidas adulteradas sobre todo y el contrabando de cigarrillos que es muy común. Nos vamos hasta Ato Mayor. Allí el señor Epifanio Sánchez, conocido como el peregrino de Ato Mayor, decidió salir desde esa ciudad del este del país hasta el Palacio Nacional en la capital de la República Dominicana para que Luis Abinader lo reciba. Él hace una caminata desde el este hasta la capital en procura de que se aclaren algunas situaciones sobre los nombramientos de las personas del partido oficialista. Dice que en esa zona de Ato Mayor se han nombrado a peledeístas y no a los del PRM. Veamos. Luis Abinader se va a dar cuenta de lo que está pasando aquí en Ato Mayor para que vean. Mira, no los llevo aquí a todas estas fieras. Estas son las fieras malas que tiene Ato Mayor, que los llevamos nosotros mismos. Y los que se han convertido en fieras, nombrando peledeístas. Hoy, también. Va solo, nadie te acompaña. No, yo me voy solo, ruta a la capital, si Dios lo permite. A Luis Abinader y Paliza me van a recibir allá el día a día. ¿Cuál es tu nombre completo? Epifanio Sánchez, él es pelegrino. Bueno, él está confiado que va a ser recibido en una lucha por los puestos públicos dentro de los compañeros del partido. Y con esta misma situación, nos vamos a Navarrete, donde miembros del PRM hicieron un piquete en las oficinas de Corazán, específicamente en Villa González. Más bien, allí ellos piden empleos, que resuelvan, que les otorguen los empleos que ellos asumen que se ganaron al ser miembros del partido de gobierno. Vamos a Villa González, adelante. ¿Qué es lo que reclama aquí? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? La, 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 los compañeros que están fuera, una. Y nosotros estamos en una condición aquí, de que estamos pacíficamente. Y vamos, no estamos tratando de hacer el menos daño posible a la estructura. Pero, si no se nos toma en cuenta, ahora, la, la planta que está ubicada en Banega, en nuestra comunidad, la vamos a, 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 a sacar, a paralizar. ¿Qué reclaman aquí? ¿Qué ustedes reclaman? Nosotros estamos reclamando que cancelen esa dirigencia que hay ahí del PLD. Y si no, vamos a cerrar la llave en Banega, que no va a haber agua. Que no es justo, que Corazán aquí en Villa González tiene 52 empleos y la han nombrado 8 de los compañeros de nosotros. Que fue lo que pusimos a Luis Aviladell a ganar la presidencia de la República. Nuestro cambio, que no es un cambio nada, es un cambio de traición. Un cambio, un cambio, un cambio que simplemente están beneficiando a los popis y los hombres y mujeres que trabajaron hoy. Hay que entender algo, los puestos públicos no son de compañeros y de amigos. Los puestos públicos son de ciudadanos dominicanos preparados. Ellos lo que sí dicen, bueno, pero para que esté uno que tiene la misma preparación que yo del partido anterior y esa persona que duró 10 años, 16 años, 8, 9, 5, lo que sea, pero estuvo mucho tiempo en el gobierno anterior, bueno, pues que me pongan a mí. Y eso es lo que está pasando en el país. Ojalá en algún momento se termine esta confabulación del amiguismo y que sean conformados los puestos simplemente por esto, porque soy compañero de partido. Pero, en este caso, si usted duró 8 años, 10 años, 16 años en un puesto público, también puede tocarle a otra persona porque los puestos públicos no son vitalicios. Y hay cambios, hay modalidades nuevas, ¿por qué no también variar?